Amigos, el día de hoy vamos a aprender cómo transmitir la pantalla de nuestro smartphone a la Smart TV sin utilizar ninguna aplicación. Así que quédate, ¡comenzamos! Bueno, vamos a empezar a platicar el procedimiento. En este caso tengo una televisión marca LG. Y si tienes un smartphone que tiene la opción transmitir, vas a poder duplicar la pantalla sin ningún problema. Así que vamos a irnos. Aquí tengo el control remoto. Me voy a ir donde se encuentran todas las aplicaciones. Me voy a dirigir a entradas. Voy a presionar OK. Aquí tengo la opción Screen Share. Voy a presionar OK. Y aquí estamos posicionados. En algunas televisiones de marca Samsung, Panasonic, Sony aparece de forma diferente. Aparece como... Bueno, nos vamos a ir a nuestro smartphone. Aquí tengo. Me voy a ir a la opción transmitir. Voy a ir a más configuraciones. Y aquí ya se habilitó la televisión que está conectada en la misma red Wi-Fi. Dice pantalla inalámbrica. Voy a presionar y en mi televisión aparece conectándose. Vamos a esperar a que la pantalla de mi móvil aparezca en la televisión. Puedes ejecutar cualquier aplicación una vez conectado. Aquí tenemos la pantalla. Podemos ingresar en aplicaciones para ver películas. E incluso podemos convertir nuestro móvil como si fuera una consola. Podemos estar disfrutando juegos en familia. Esperamos a que cargue. jugamos, nos divertimos. Podemos hacer muchas cosas. Puedes ejecutar cualquier aplicación que tengas en tu móvil e incluso navegar sin ningún problema. ¿Quieres más? Aquí te dejo dos videos. El video anterior y un video al azar. No te pierdas de las mejores innovaciones en Android con Memo Castillo. Suscríbete ya. ¡Gracias!